El balón rodará en el Estadio Julio Armando Cobar este viernes a partir de las 8 de la noche en el duelo del superlíder deportivo Petapa ante el campeón municipal por la sexta fecha del torneo Apertura 2017. Además de ser el partido que abre la jornada, también pinta para ser el más atractivo. Los periquitos llegan al juego invictos y con solo un gol recibido en cinco presentaciones. Es más, encabezan las cuentas individuales. El costarricense Víctor Bolívar es el portero menos vencido y Carlos Mejía y Yanderson Pereira comandan el goleo con cuatro anotaciones cada uno. Los rojos se presentan con números no tan favorables, pero al campeón no hay que subestimarlo. Perdieron los primeros dos juegos, pero después no volvieron a caer. Ganaron dos y empataron uno. La dupla internacional del panameño Blas Pérez con el mexicano Carlos Camiani Félix aparece como una amenaza latente a la sólida defensa amarilla. Ambos equipos se entrenaron durante esta semana en gramilla sintética y por la noche, para no dejar detalles al azar. Petapa tiene equipo completo, municipal tendrá la baja de lesionado Sergio Trujillo y Mainor de León ocupará su lugar.